Hola sabes es que... ¿Ves lo que se emociona? Es que la textura no entiendes 2 Hijo Hijo Oye pero No viste el efecto que me paso? No Estaba abajo y mira donde estoy Arturo Cureme No No Que me dio Oye pero eso Eso si fue rarisimo Oye pero